El señor Asambleísta, el señor Jaime Guevara, acompañar a la gente de nuestra provincia, del Cantón Mera, en un mes tan importante como es el turismo. Bienvenido, señor Asambleísta. Bueno, un saludar a los amigos que siguen en Eculo Amazónico. Efectivamente, estamos en el mes del turismo y los señores alcaldes han dado muestras de impulsar la actividad turística que es muy necesaria para reactivar la economía de cada una de las jurisdicciones y por supuesto, al tener la atenta invitación de los señores alcaldes, hoy hemos venido a acompañar al señor alcalde del Cantón Mera, don Gustavo Silva, que nos ha dicho que acompañemos y sí, efectivamente, estoy con la familia dando una vuelta. El clima está de lo mejor y aprovechamos para invitar hasta donde llegan todas las señales de Eculo Amazónico. La Amazonía está segura. Venir a Pastaza, la vía está expedita y lo que les decimos amigos, damos la cordial invitación, hoy en la tarde, si están en camino, ya mismo se presenta Coraza. Es un esfuerzo que está haciendo el señor alcalde y dice van a hacer hoy sábado el programa aquí en el dique de Mera. La próxima semana él le está diciendo que también va a haber en el dique, en este caso de Shell. De todas maneras, nosotros decimos que bueno, que se puede hacer este ejercicio que permite que los vendedores informales, el vendedorcito que tiene la esperanza de llevar un dolarito a su hogar, están acá. Así es que en esa perspectiva, que bueno, y ustedes también, veo, están de traje corto y eso da muy buena perspectiva. Ratificamos la invitación. Vengan a Pastaza, no se van a arrepentir. El clima está lo mejor y toda la infraestructura que tiene a cargo las alcaldías está a pedir la boca. Saludos desde Pastaza.